Presente progresivo Hola, a continuación, revisaremos cuáles son los usos más comunes del tiempo presente continuo. Inicialmente, usamos el presente continuo para hablar de cosas que están llevándose a cabo en este preciso instante. En este caso, el presente continuo es usado para hacer referencia a una actividad temporal, incluso si no está sucediendo en el momento en que se está hablando de ella. Por ejemplo, El presente continuo también sirve para hablar de una situación temporal en contraste con una situación permanente. Por ejemplo, Para mencionar un estado o situación cambiante, Para referirse a las circunstancias bajo las cuales algo se hace generalmente. Para hacer planes a futuro junto con un atervio o frases de tiempo. En español, no usamos el tiempo presente continuo para hablar de planes a futuro, usamos el tiempo presente simple. Finalmente, recuerda que el presente progresivo sirve para indicar que una acción se repite con frecuencia. Por ejemplo, En español, no suena tan natural usar el presente continuo y decir. Él constantemente se está quejando de lo mismo. En primavera, los pájaros siempre están cantando.